¡Hola, bonicos y bonicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, pues como habréis visto en la miniatura, hoy os traigo un pack de CC exclusivamente relacionado con Miércoles Adam, porque como sabéis, pues hace poquito ha habido una serie en Netflix basada en ella, precisamente, y ahora está muy de moda aquí entre la comunidad Simmer. Y bueno, pues a mí me encanta este personaje desde que salió hace, pues en el 94 o así, creo que salió la primera película y ya me enamoró esta familia. Así que bueno, pues esta serie que os voy a decir que me ha encantado y pues tenía que hacer yo también un vídeo de esto, pero se me ocurrió hacerlo un poquito diferente, ya que sé que más de uno estará buscando cómo descargarse exclusivamente la ropa de Miércoles. Y como estaréis viendo en el vídeo, voy mostrando mi recreación a cada look que se ve en la serie y de dónde lo he descargado. Todos los links los encontraréis en el cajón de información o bien en un comentario que os dejaré fijado aquí en el vídeo. Los looks más simbólicos de la serie los he conseguido mediante Hochitec, así que le daremos o le damos mil gracias al creador por este fabuloso contenido. Como sabéis, el vestuario de Miércoles se caracteriza por el color negro y por ser de estilo gótico. Pero para mí lo que más mola de esta nueva versión de Miércoles es que sale del vestuario clásico que vimos en otras versiones, aunque sigue manteniendo su esencia gótica y sus looks son más modernos. Y también ese épico momento de la serie que es el baile y que no sé vosotros, pero yo no paro de verlo en todas partes, así que ese vestido tampoco podía faltar. Pero bueno, si os habéis fijado en el vídeo, he recreado dos versiones de cada look porque resulta que yo empecé a hacer a miércoles cuando salió la serie y el primer look lo creé con cositas que fui encontrando hasta que, claro, hasta que di con las creaciones de José y ya pues las metí también para que no faltasen a vosotros. De hecho, si os fijáis bien, hay algunos looks que están un poquito más inspirados en la serie. Por ejemplo, el de deporte, que es así como de chándal. Ese sale o está inspirado en un capítulo que sale ella como en una feria. Y no os digo más porque no quiero haceros spoiler. Y si habéis llegado al de baño y veis a miércoles con una sombrilla o con un paraguas y os estoy preguntando por qué va en bikini y con paraguas, pues la verdad es que tuve mis dudas porque dije, pero vamos a ver, miércoles está paliducha, esta chica no toma el sol. Así que le puse el bikini, pero le puse la sombrilla para que se cubriese. Y por eso está así. Y por eso me he demorado en subir este vídeo a YouTube porque cada día iba viendo nuevo contenido que me parecía súper interesante para vosotros y iba añadiendo cositas, en fin. Que bueno, que aunque sé que ya hay mil vídeos sobre miércoles, Adán quería traeros mi versión y a la vez, pues también facilitaros la búsqueda del CC porque si yo me volví loca buscando todas estas cosas, yo sé que a vosotros también os pasaría. Así que aquí lo vais a tener todo. Y si no os apetece liaros buscando cada CC pinchando sobre los links, no pasa nada porque te voy a dejar el link de descarga de mi versión de miércoles donde encontrarás lo que has visto en el vídeo y mucho más. Y ya para terminar este vídeo, os traigo un pack de poses que he encontrado de la creadora Evie que os va a encantar porque si habéis visto la serie vais a ver que están todas las poses de ella, o sea que hace miércoles. Y además también podréis descargar el violoncelo y el famoso paraguas que trae ella en una de las portadas de la serie. Y nada chicos, esto es todo por hoy. Si te ha gustado y te ha parecido útil el vídeo, pues dale un like, déjame un comentario sobre qué te han parecido los looks y además si te ha parecido útil y te ha encantado, comparte el vídeo, no te lo quedes tú solo. Suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!